Hoy vamos a presentarles a ustedes o le va a presentar Don Irving cómo se prepara una sopa tan deliciosa que es propia de los días de cuaresma o prácticamente de la Semana Santa. Don Irving, bienvenido a este programa, a esta revista Jalapa Hoy. Ya rápidamente habíamos visto, Don Irving, cómo estaba haciendo el picadito de lo que es cebolla, los sintomas, pero cómo se llama la sopa que se va a preparar que son propias de esta Semana Santa. Bienvenido a la revista. Gracias, profesor. Bueno, vamos a preparar una caldereta a base de mariscos. Pulpo, camarones. Este es el pulpo, esto es camarones, la jaiva y la angosta. O sea, es viceversa, si tienen pescado, o sea, se le puede echar muchas cosas a lo que es marisco, pero ahorita vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Qué tan difícil es preparar, por lo menos si una de las amas de casa que no están viendo en televisión en este momento, qué tan difícil, Don Irving, es preparar este platillo, esta sopa para la familia? Que tengan pulpo, camarones, pescado. Digamos, en el pali venden camarones, venden cabezas de pescado y con eso se puede preparar. Solo lo que vamos a hacer es a preparar fondos de marisco para que en vez de echarle agua, le echamos el fondo de marisco. ¿Cómo vamos? Y vamos echándole las especies poco a poco para que le vaya soltando los sabores. ¿Por qué el nombre de caldereta, por lo que se llama? Es, es una, a base de una pasta de tomate, de que inventaron, digamos, los españoles, porque no llevaban un ingrediente que les hacía falta. Entonces, ellos le pusieron ese nombre de caldereta, por la pasta. Bueno, por mientras Don Irving hace el proceso, ¿qué va a hacer en este momento? Les decimos a ustedes que Chandelier, el nombre del restaurante, ¿verdad? Es un nombre de origen francés y nos ha explicado Don Irving que su nombre en español es Candelago. Entonces, adelante Don Irving, por mientras nosotros vamos a seguir hablando, usted no se atrase, para ver después los resultados de esa rica sopa. Vamos a tenerlos que sacrificar nosotros aquí con Juancito Rizo, el chinito, para ver cómo queda esa sopa al final. Vamos allá. Para poder disfrutar de una riquísima sopa de caldereta a base de marisco, comenzamos con los ingredientes y para ello necesitamos cebolla, chiltoma, hojas de laurel, vino blanco, sal, pasta de tomate y fondo de pescado. Y en marisco podemos utilizar pulpo, camarón, jaiba y langosta, pero si tienen pescado u otro marisco lo pueden agregar. El proceso es muy simple. Lo primero será poner un sartén al fuego, agregamos un poco de aceite, seguido de la chiltoma y cebolla que ya hayamos picado en trocitos. Este delicioso platillo de la semana mayor no dura no más de 10 minutos para poder saborear y quedarnos satisfechos. Pero seguimos con el proceso y agregamos un poco de vino blanco que da otro sabor súper agradable que en pocos segundos se esparce por todo el restaurante. El vino blanco se ocupa mucho en la cocina para perfumar la comida, para que le den otro toque u otro sabor, para deletar el paladar y darle sabor y queda una textura buenísima. Vamos a incorporar el fondo de pescado que ya lo tenía preparado, nada más, ya le hecha de pescado, agua, nada más. Tal no le echen porque aquí le van a ir salando, van a ir agarrando el gusto de salto aquí a la hora. Ahora seguimos con la preparación de tostones para agregarlos al menú, pero ustedes pueden agregar riquísimos tamales, pisques u otros bastimentos que tengan a mano. Para finalizar con un poco de creatividad nuestro chef del restaurante chandelier Irving Iglesia pone dos hojitas de mostaza china para luego disfrutar de esta riquísima sopa de caldereta a base de mariscos. Bien, así que nosotros ya les dijimos, vamos a sacrificarnos con esto por ustedes. Don Irving, rápidamente, ¿cuáles son los dos servicios que usted está ofertando en su restaurante, los días y las cosas para venir a divertirse en su local? Bueno, los jueves tenemos karaoke, sábado música en vivo para quien quiera venir a bailar. Y bueno, ofrecemos el catering serving para cumpleaños, bodas, para cualquier parte que nos quieran contratar. Pues ahí nosotros estamos con catering serving. Un poquito rapidito así para la gente que a veces no dominamos ese tipo de lenguajes técnicos de los restaurantes y cocina y de los chefs. ¿Qué cosa es un catering serving? Un catering serving es un bufete. Se va a poner, digamos, a una boda, se le sirve todo al momento. Esos son catering serving a cumpleaños, digamos, reuniones. O sea, estamos para todo tipo de venta, la verdad. Espero que nos visiten y prueban, pues, otro tipo de comida para que los palavares se vayan a restaurar, lo vayan saboreando y accesible al bolsillo. Ustedes se van para otro lado, digamos, Managua, esto le cuesta una fortuna. Una fortuna por este plato y aquí pues se lo comen por 90. ¡Gracias!